¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un videíto que me parece súper interesante y es decirles 5 cosas positivas de mí y 5 cosas negativas de mí. Yo pienso que mientras más uno se conoce, mientras más uno se evalúa, uno puede lograr ser mejor persona. Es muy fácil criticar al otro, es muy fácil evaluar al otro, pero bastante difícil es evaluarse uno mismo. Entonces pienso que es súper interesante poder de vez en cuando sentarnos y pensar en esas cosas positivas que queremos resaltar y negativas que quizás podemos mejorar para poder ser mejores personas cada día más. Entonces yo voy a empezar a contarles mis 5 cosas positivas y 5 negativas, pero les dejo un reto a ustedes también y es que obviamente esto va a ayudar a que ustedes me conozcan más a mí, pero yo también los quiero conocer un poquito más a ustedes, así que abajo en los comentarios déjenme 5 cosas positivas y sus 5 cosas negativas. Los voy a estar leyendo uno por uno, así que vayan, vayan a comentar y ya vamos a comenzar con los míos. Decidí comenzar con mis 5 cosas negativas porque así digamos que vamos a pasar eso y luego vamos a cerrar el video con las cosas positivas y buenas y quiero que se queden con ese buen sabor. Así que la verdad es que sí, por eso decidí comenzar con las negativas. Bueno, les digo que es que no sé manejar la incertidumbre. Cuando hay algo que no tiene respuesta para mí, la verdad es que me vuelvo como loca sacando las 8 patas del asunto, sacando miles de conclusiones, sí, como que me desespero, me estreso. Es horrible. La verdad es que yo no sé manejar la incertidumbre. Es como que yo necesito tener la respuesta de las cosas en el momento, pero no puedo dejar como las cosas fluir. Eso obviamente es algo negativo de mi parte, pero sí, como que la incertidumbre es algo que me saca de quicio. Número 2, y va quizás un poquito relacionado con la 1, es que soy bastante impaciente y es que si yo estoy esperando algo, no me refiero a impaciente en el sentido de que, por ejemplo, estoy en el McDonald's y estoy esperando la comida y me molesto si no me la sirven rápido. No me refiero a eso. Me refiero a respuestas importantes, a cosas importantes, como que quiero que se organice, que se haga. Si nos vamos mañana para la playa, me molesta que se organicen las cosas a último momento. Es como que todo organizarlo de una vez, a ver a qué hora tengo que hacer esto, a qué hora lo otro. Es como que me gusta ser muy organizada y no me gusta esperar a último momento. Entonces me termino volviendo muy impaciente porque quiero que las cosas ocurran rápido y cuando no depende 100% de mí, me desespero porque cada quien obviamente va a su ritmo y a veces como que me desespero porque quiero que sea como más rápido. Número 3, es que pienso mucho las cosas y me estreso. Es decir, yo todo va como muy relacionado a lo que he dicho. No dejo que las cosas como que fluyan o no es que no dejo, a veces sí dejo, pero en general me cuesta dejar que las cosas fluyan. Entonces cuando algo no ocurre en el momento, cuando algo no tengo una respuesta, no sé qué va a pasar, empiezo a sacar 80.000 patas, 80.000 razones, 80.000 cosas y me vuelvo un 8 y me desespero y me estreso y entonces esto está pasando por esto y por aquello. Entonces va a pasar esto negativo, va a pasar aquello positivo porque no es que siempre piense negativamente, sino que cuando no tengo una respuesta empiezo a sacar conclusiones. En vez de simplemente quedarme tranquila y esperar, es como que no puedo. Entonces empiezo a sacar demasiadas ideas como que esto está pasando por esto y por aquello y me creo 80.000 historias y novelas y películas en la cabeza y me genera mucho estrés. Esas tres cosas están como un poquito relacionadas entre sí, pero voy a darles una cuarta así como que más diferente y yo creo que un defecto mío es que pongo mucho a las personas por delante de mí. Para mí es muy importante que las personas, obviamente que yo quiero, que me importan, que están a mi alrededor, estén felices y por esa razón muchas veces yo me pongo como para atrás. Trato de siempre complacer al otro, trato de darle lo mejor al otro y muchas veces como que me dejo a mí en un segundo plano que no está bien, que a veces uno se hace mucho daño. Obviamente uno cuando hace las cosas uno no espera algo a cambio, pero sí, si tú das tanto, tú esperas que la otra persona te dé para que se haga un equilibrio, pero si tú no recibes lo mismo a cambio, tú empiezas como a quedarte detrás del autobús, por así decirlo. Entonces eso me pasa mucho, como que si yo quiero hacer algo o si yo tengo un plan en mente, yo primero veo qué quieren las demás personas y si veo que las otras personas quieren otra cosa, yo voy a aceptar eso y voy a hacer lo que las otras personas quieren. No por dejarme manipular o llevar o algo así, sino que para mí es importante que esas personas hagan lo que realmente quieren, lo que realmente les hace feliz. Entonces a veces hay cosas que yo quiero hacer y dejo de hacer por las otras personas. Es algo que he tratado de mejorar, de cambiar, porque por esa razón me he llevado como que varios golpes, pero para mí es muy difícil porque siempre me gusta eso, pues como que complacer a los demás y poner a los demás por delante porque siento que se van a sentir mejor, que van a estar más felices y eso me hace feliz a mí también. Entonces como que sí, a veces pongo mucho a las personas por delante de mí y eso no está del todo bien. Como número 5, o sea, lo último malo, gracias a Dios, porque no quiero seguir sacando mis trapitos al sol, es quizás está un poquito relacionado con la de arriba, no tanto, pero más o menos. Y es que me cuesta, no es que no me gusta, es que me cuesta pedir favores. Yo soy una persona como muy autosuficiente, es como que ¿qué? ¿Yo tengo que cargar esa nevera? Yo la cargo, yo puedo. ¿Qué? ¿Yo tengo que llegar a Pekín caminando? Yo puedo, yo lo hago. Yo soy muy así. No me gusta esperar por la otra persona, no me gusta hacer que la otra persona me ayude. Me da demasiada pena cuando viene alguien a ayudarme. Yo sé que no debería ser así, pero sí, o sea, hasta si estoy cargando algo, o sea, estoy dando el ejemplo más tonto, pero estoy cargando algo pesado en la calle y viene alguien a decirme ¿quieres que te ayude? Así yo me estoy muriendo, mi primera reacción va a ser no. Y no es que no quiera, sino que me da pena aceptar esa ayuda. Sé que eso no está del todo bien, pero es algo que me cuesta mucho. O si necesito algo y yo sé que de repente mi vecino o mi amigo o alguien tiene, qué sé yo, un carro para ayudarme o tiene la posibilidad de ayudarme o lo que sea, como que si esa persona se ofrece y me dice yo lo hago, lo voy a valorar muchísimo, porque no es que no me gusten los favores, lo voy a valorar y le voy a decir gracias, así como hasta que la persona me diga ya, no me diga más gracias, porque de verdad que lo valoro muchísimo, pero me cuesta mucho llamar a una persona y decirle mira, me puedes ayudar en esto, me cuesta demasiado. Yo creo que es por eso mismo, por eso digo que estoy relacionado con la arriba, es porque no quiero incomodar a otra persona, porque yo siento erróneamente que si yo pido un favor y esa persona no lo quiere hacer, le va a dar cosas a decirme que no y lo va a hacer de mala gana, entonces yo prefiero como no incomodar a la otra persona y simplemente resolver yo, o quizás también va relacionado con lo de arriba, que es como que soy impaciente, entonces yo trato de resolver mi cosa y no estar esperando que venga alguien a ayudarme, pero sí, hay veces que por lo menos personas muy cercanas a mí, a veces me han dicho que se sienten mal porque quieren ayudarme y yo no me dejo, y la verdad es que yo de repente espero que me ayuden, pero no que yo lo pida, porque me da como, no me gusta pedirlo, pero sí, como que a veces he tenido ciertos problemitas con personas cercanas a mí porque me dicen, es que tú nunca pides ayuda, es que tú no dejas que alguien te ayude, y de verdad no es por mal, sino me cuesta pedir ayuda, siento que incomodo a las demás personas y trato de resolver yo todo por mi parte, y sé que es un error también. Ahora vamos a cambiar y vamos a estar más sonreídos porque vamos con las 5 cosas positivas de mí. La número 1 es que soy responsable. La verdad es que a veces se me va la mano y a veces ser responsable uno puede pensar que es un poco negativo porque yo particularmente he pasado por cosas como que, qué sé yo, me mandan un trabajo a la universidad para dentro de un mes y lo hago hoy, y cuando llega un día antes del trabajo todo el mundo está sufriendo, no lo pueden hacer, y entonces hablan con el profesor y el profesor elimina alguna pregunta o permite que se haga en grupo, y yo me quedo como, ¿qué? Yo tengo el trabajo hecho desde hace un mes. O de repente por ser tan responsable, soy súper puntual, me dicen, tienes que estar en tal lugar a tal hora y yo voy a estar esa hora, y me toca esperar a todo el mundo porque nadie llega a la hora. Entonces sí, podemos decir que a veces la responsabilidad excesiva como que afecta un poco, pero yo realmente me siento bastante orgullosa de mi responsabilidad. Soy una persona que si te digo que voy a hacer algo, soy una persona como que de palabra lo voy a hacer. Sí, soy bastante responsable con mis cosas y siento que a pesar de que a simple vista a veces eso me afecta porque digo, ¿por qué llegué tan temprano si nadie iba a llegar temprano? ¿O por qué hice el trabajo tan rápido si al final lo que hice fue trabajar de más porque pude haberlo hecho más sencillo? O cosas así. Al final yo siento que esa responsabilidad es lo que me ha ayudado a crecer en la vida y a conseguir mejores cosas en la vida porque a la hora de la chiquita la gente siempre valora que tú seas responsable, que seas cumplida y que estés siempre allí al momento. Punto número dos. Soy una persona súper tranquila y la verdad es que nunca causé problemas así como fuertes en casa, es decir, mi papá y mi mamá nunca fue como que la típica historia que llegó la hija borracha a la casa o algo así. Bueno, en realidad nunca me he emborrachado en mi vida. Y sí, la verdad es que soy muy tranquila. Obviamente en algunos momentos mis papás se habrán molestado conmigo por X o Y razón. Pero digamos que nunca he generado así conflictos súper grandes, expulsión del colegio, borracheras, cosas así. Como que no, siempre he sido muy tranquila. Y bueno, lo digo en casa porque es como lo más general o lo más quizás importante, pero así en general, nunca he generado ninguna controversia o problema así súper grande porque siempre he sido como, bueno, va relacionado con la riba, muy responsable, muy tranquila, muy correcta. Entonces sí, yo creo que eso me identifica mucho. Soy una persona súper enfocada y tengo mis prioridades bien marcadas. Eso es algo que yo siento que me ha ayudado a lo largo de mi vida y tengo muchos amigos en mi entorno que ellos han sido los que me han hecho notar a mí que yo soy así porque digamos que eso es algo que a mí me sale como natural, es algo que está en mí porque soy muy enfocada, muy responsable, muy como, sí, como enfocada. Creo que esa es la palabra real. Y muchos de mis amigos a veces me dicen, es que no sabemos cómo tú haces, es que te admiramos porque tú no te desvías, porque tú no de repente estás ahorrando un dinero y no lo gastas en una chuchería, sino que te enfocas en lo que lo quieres hacer, por poner un ejemplo con el dinero, pero en todo. Y la verdad es que yo siento que yo he logrado muchas cosas en mi vida gracias a Dios, gracias a ese enfoque, porque me enfoco en algo y trabajo duro por eso. No es como que me va a venir del cielo, pero que sí, que venga así de la nada o que simplemente pase porque tenga que pasar, sino que realmente me enfoco, lo busco y creo que he conseguido muchas cosas en la vida gracias a eso. Así que sí, creo que es algo positivo. Y como les digo, lo he notado más que todo porque tengo amigos muy cercanos a mi alrededor que me dicen, enséñanos a hacer así. Y yo me quedo como, no sé cómo enseñarlos, porque es algo que a mí simplemente me nace. Es como que si yo estoy concentrada en una cosa y hay algo que me desvía, simplemente no voy a ver para allá, no lo voy a hacer. Pero sí, yo creo que es centrarse, enfocarse y seguir adelante. Siguiente punto, considero que soy disciplinada y que me gusta hacer las cosas con tiempo. Por ejemplo, el tema de YouTube. Yo realmente tengo los videos siempre al día porque yo los hago con tiempo. Posiblemente este video que ustedes están viendo en este momento, yo lo grabé hace más de un mes y es así, yo trabajo siempre adelantado en la universidad, en mi trabajo, con YouTube, con absolutamente todo. Yo lo trato de hacer adelantado porque muchas veces tenemos muchas cosas de que hacer y en el momento cuando dejas que las cosas se acumulen, como que todo se choca y no lo puedes hacer. Entonces, para mí, algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, a lo largo de mis estudios, a lo largo de mi trabajo, a lo largo de todo, es hacer las cosas con tiempo y sí, muchas veces hago las cosas súper adelantadas. Así que sí, no, eso es para dentro de dos meses y ya lo tengo listo. Pero para mí es mejor trabajar así. Como les comenté al principio, en mi cosa negativa soy súper estresada y si dejo las cosas para el final, me estreso mucho, me vuelvo loca, me da miedo no entregarlo a tiempo, no terminarlo. Entonces, como yo me conozco, yo prefiero hacer las cosas con tiempo y decir, ya está listo y lo dejo ahí guardadito y cuando sea el momento, lo entrego o lo hago o lo publico, dependiendo del caso. Pero sí, me gusta hacer las cosas con tiempo y así después estoy como súper tranquila y no es algo que lo digo de la boca para afuera, sino que realmente lo hago. Para mí eso es ser disciplinada porque, sí, porque todo lo que me proyecto, todo lo que digo lo voy a hacer, simplemente realmente lo hago. Obviamente hay días que me da mucha flojera y dejo pasar el día, a todos nos pasa, pero en la mayoría de las cosas o en la mayoría de los casos, siempre como que soy muy disciplinada y si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Y algo muy importante es que soy disciplinada conmigo misma, o sea, no soy disciplinada para los demás o como que, no, yo te dije que voy a hacer esto el lunes, entonces lo voy a hacer el lunes para no quedarle mal a esa persona, sino que soy disciplinada conmigo misma. Hay muchas disciplinas y cosas que yo me pongo en mente que solamente las sé yo y las cumplo por mí misma o para mí misma. Entonces, eso yo creo que es algo súper importante. Como último punto, es que soy bastante ahorrativa en el tema económico. Eso es algo súper bueno porque me ha ayudado mucho a también alcanzar ciertas metas y ciertas cosas. Porque bueno, cuando uno no tiene una matica de dinero en su balcón, la verdad es que es necesario que te organices, es necesario que sepas qué prioridades tienes y que siempre estés ahorrando porque no sabes en qué momento vas a necesitar ese dinero. Y la verdad es que obviamente me gusta comprar cosas, obviamente amo el maquillaje, amo la ropa. Ya de vez en cuando me compro mis cositas, pero cuando quiero algo, no soy de esas personas que sale y de regreso con las mil bolsas. Más bien, las personas que realmente me conocen, por lo menos mi mamá, cuando salgo con ella, ella es la que me dice, pero cómpralo, pero cómpralo, porque a veces sabes que yo necesito algo y no me lo compro por ahorrar. Entonces, como que no soy ese tipo de mujeres, aunque también hay hombres así, pero bueno, generalmente dicen que las mujeres somos más gastivas y locas por las compras. No soy ese tipo de persona. Me gusta de vez en cuando darme mis gustos, me gusta de vez en cuando comprarme mis cositas, pero en general siempre como que saco cuentas primero. Estoy como muy pendiente de eso y eso me ha funcionado a lo largo de mi vida porque he ahorrado y bueno, gracias a eso en gran parte estoy acá en Australia. Y sí, siempre he sido muy ahorrativa. Es como que gano esto del trabajo y esto va para guardarse, y esto para esto y esto para aquello y lo que se va a guardar, eso no lo voy a tocar, pero ni que se caiga el mundo. Entonces, sí, eso me ha ayudado bastante. Cuidado al final de este video, pero, 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 no te me vayas sin dejarme abajo en los comentarios tus cinco cosas positivas y cinco cosas negativas. Si no llegas a cinco, no importa, puedes hacer cuatro, tres, las que tú quieras, pero déjame alguito abajo porque ustedes me están conociendo más a mí, pero yo también los quiero conocer más a ustedes y todos en comunidad, que nos podamos conocer un poquito más. ¿Y mi voz? ¿Qué pasó con mi voz? Voy a terminar porque aquí creo que voy a empezar hablando un poco extraño. Muchísimas gracias por acompañarme. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete, bájame en los botoncitos rojos, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas. Un beso gigante. Bye! ¿Aló? ¿Existo? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Probando? ¡Probando! ¡Suscríbete al canal!